Bueno, el día de hoy les saludo a todos en el nombre de Jesús y vamos a dar una introducción sobre lo que es el tema de la amarteología, el Salvador y el Evangelio. Vamos a dar, como por decir una lección, más adelante iremos avanzando en las próximas, pero hoy quiero con la ayuda del Señor hacer una breve introducción de lo que es la amarteología, el Salvador y el Evangelio. Entonces, el hombre es una creación diferente. Los animales en su forma más desarrollada no dan evidencia de ser conscientes de Dios. Por el contrario, el hombre sí manifiesta inclinaciones, porque es una creación diferente. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 39, que toda carne no es igual, que posee un componente espiritual que Dios le ha dado. Eso lo podemos encontrar en el libro de Job, capítulo 8, versículo 18. Job, capítulo 8, versículo 18. Entonces, vamos a leerlo, capítulo 8, versículo 18. Leo en una nueva versión internacional. Me parece y la uso porque es mucho más fácil de entender y mucho más fácil de expresar. Job, capítulo 8, versículo 18, que tiene un componente espiritual y dice, pero si las arrancan de su sitio, ese lugar negará haberlas conocido. Hablando de las plantas, de los árboles. Por eso dice que toda carne no es igual. Su naturaleza moral, escúcheme bien, su naturaleza moral es la manera principal a la cual el hombre se asemejó a su creador, su naturaleza moral. Fue creado con pureza y santidad absoluta, el ser humano, y vestido con la justicia de Dios, esto fue lo que perdió en la caída. Así se dio cuenta que estaba desnudo. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Efesios, capítulo 4, versículo 22. Ahí en la descripción les dejaré los versículos que vayamos leyendo para que ustedes también lo mediten y lo estudien en la casa para que así se pueda danificar mucho más. Efesios 4, versículo 22. ¿Qué dice? Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debía quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual es corrompida por los deseos engañosos. Ahora el 24. Ser 23, perdón, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces vemos que cuando en el Edén Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, entonces el señor les hace un nuevo ropaje para tapar su desnudez. Ahora, su naturaleza intelectual. Los poderes intelectuales del hombre prueban desde el comienzo que él fue creado a imagen de su creador. Ahí está, o podemos desmentir la teoría de que salimos de los monos, de la teoría del bing-bang. Él comenzó que fue creado a imagen de su creador. Se le dio la difícil tarea de nombrar a las criaturas, de dominar la tierra y de poblar la tierra con una especie o la raza humana. Sujetar la tierra para provecho del hombre mismo, tener dominio sobre la creación animal, cuidar el huerto, abstenerse de comer del fruto del árbol del bien y del mal, o sea, del árbol del conocimiento, libre albedrío para escoger la vida o la muerte, y poder de decisión. Lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 20. Esto es una corta introducción. Génesis 1, versículo 15. Que nos dice así. Y que brille en el firmamento para... Para que brille en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día. Y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios que rebocen de seres vivientes las aguas y que vuelan las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas. Y todas las aguas según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras. Sean frutíferos y multiplíquese. Llenen las aguas de los mares que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios que produzca en la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y consideró Dios que esto era bueno. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza lo queó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Entonces, vemos que de su naturaleza intelectual Dios le dio al hombre esa capacidad de administrar, de nombrar, de sujetar, de poseer la tierra que Dios nos da a toda la raza humana. Su naturaleza corporal tenía un propósito en la omnipresencia de Dios. Dios mismo tomaría la figura del hombre para efectuar la redención. Por eso, hay muchas personas, religiones y creencias que les queda difícil creer que Jesucristo vino a este mundo en forma de Dios para salvar a toda la raza humana. Ahora, en el aspecto físico del hombre, Dios es espíritu e invisible, pero toma forma humana. Era parte del proyecto de la Deidad. Si la imagen de Dios hace ilusión al aspecto físico del hombre, la imagen se encuentra en el hombre de Cristo Jesús, quien es la imagen del Dios invisible. leemos Colosenses capítulo 1 versículo 15. Colosenses 1 versículo 15. Colosenses 1 versículo 15. Colosenses 1 versículo 15 que dice así Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación es decir, el primero de toda la creación Cristo es la imagen de su misma sustancia Hebreos 1.3 que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz es la misma sustancia porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Colosenses capítulo 2 versículo 9 el saber que fuimos hechos a imagen de Dios debe inspirarnos a subir a las alturas sublimes en Cristo entonces este sería la introducción a lo que es la amarteología el Salvador y el Evangelio con la ayuda del Señor seguiré poniendo estos temas subiéndolos a nuestro canal de YouTube agradecidos con Jesús para que todos nos edifiquemos así que no olvides suscribirse darle like compartir con nuestros hermanos en la fe para que aprendamos juntos y podamos llevar este Evangelio a muchas almas y que puedan entender que sólo hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Dios les bendiga ¡Gracias!